el blanco poca era hijo de un paloma ni blanco hijo del cenizo de Juan Carlos que era hijo del 49S de Juan Juan con una paloma montilla que era hija de la copa también, ¿me entiendes? hay varios palomeros pero mío no era es que hay varios palomeros aquí en el chat que te están mandando saludos y eso, dice que eras gran palomero y que se yo, mandándote elogio entonces preguntaron por el palomito blanco ese pero ya aclaraste que vine de las palomas tuyas pero me lo hubo en tu casa los dos palomos eran de poca